¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el Pioner Bueno, aquí estoy cumpliendo mi promesa que les hice en el video pasado El de Spicy Nudo Challenge Por si no lo han mirado, se los recomiendo mucho amigos Está bien bien chistoso Vayan a mirarlo En este video yo les dije que iba yo a tratar de subir un video por semana Y pues sí amigos, aquí estoy cumpliendo con esa promesa que les hice Así es que vamos a comenzar con esto para que no se alargue más Me imagino que se están preguntando que por qué tengo todas estas cosas Una cerveza, mostaza, chocolates, mentas, unos chiles Serranos creo Creo que sí es serrano Y si no es serrano, hoy te voy a llamar chile serrano Por acá tengo un limón, salsa, tapatío Y lo más importante de esto, la razón de por qué estoy haciendo este video Estas pequeñas tabletas Según en internet, si tú disuelves una de estas pastillas en tu boca Va a cambiar totalmente los sabores Así como lo dulce tal vez sepa amargo O lo feo tal vez sepa bueno Según esa es la reacción Pero la verdad es que no sé, no me consta Y pues es por eso que voy a hacer este video Para que miremos si es verdad o es mentira Así es que vamos a proceder a disolver una de estas en la boca Y regreso cuando ya se haya disolvido por completo Se acaba de disolver la pastilla en mi boca Así es que vamos a proceder a probar estas cosas que tengo por acá Decidí escoger eso porque era lo que tenía yo aquí en la casa Y pues vamos a proceder a probar esto amigos Vamos a empezar con esto A ver a qué sabe Ahora sí amigos, estoy listo Esa pastilla se acabó de disolver en mi boca Y pues estoy listo para probar estas cosas Y mirar si en verdad el sabor cambia Así es que vamos a empezar con esto Con la mostaza A ver a qué sabe Pero por qué me echan mucho Soy un animal Sabe a Sabe como a Como a katsu Sí Sí No sabe a esto Sí en verdad sí cambia el sabor Pero no me lo quiero comer todo Está raro esto A ver Voy a probar la salsa Ahí está Casi saben igual No sé por qué Y no pica Está raro esto Algo está pasando Bueno vamos con el No Sí dio Oh pero Vamos a usar magia Amigos Siempre quise hacer esto Ahora vamos a probar esto Es una de las sugerencias que te da Aquí las instrucciones Y pues vamos a probarlo A ver qué sabe esto Sabe dulce Sabe dulce Sabe como agua de limón Con su respectivo azúcar Sabe bueno amigos Pero se me hace raro Cómo Cómo es que Cambia por completo Sabe dulce Es verdad Que cambia el sabor Por completo Me siento raro De comérmelo así Sin ningún gesto Sabe bueno Y tal vez Un raspberry Ya está Ya está Ya está Sabe Sabe muy muy dulce Esto Aparte de que son dulces Sabe todavía más dulce Se siente bien raro A la hora que lo estás comiendo Porque Tú lo estás mirando Y ya sabes a qué sabe Y cuando lo estás masticando Lo estás probando No sabe a lo que Tiene que saber Bueno yo me siento raro Ahora Vamos con Chocolate No Oh La cerveza amigos Y ahora ¿Cómo la voy a abrir? Amigos el año pasado Me compré esta espada Y no sé qué hacer con ella Coméntenme amigos Qué es lo que Denme unas sugerencias Para hacer algo Con esta espada No sé Ustedes comenten Qué video quieren que haga Con esta espada Denme ideas Aquí en los comentarios Bueno vamos con Esto El sabor es amargo Y pues a ver A qué sabe esto Sabe dulce En verdad amigos Sabe dulce La cerveza Ni el gas Lo puedes sentir En tu boca Nada Malditas pastillas Bien brujadas Me pone a pensar Cómo es que Casi cambiar Los sabores De tu boca Esto sabe a katsu Esto casi sabe Bien bien similar Pero no pica Esto La cerveza Sabe El sabor es amargo Pero sabe Dulce El raspberry Sabe todavía Más dulce Pero sin sabor A raspberry Eh a ver Una menta A ver Que es el sabor Voy a seguir Con la historia Del soldado No es cierto No sabe a nada O si Como poquito A menta Pero bien 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 Poquito Casi no Pero se va El sabor Ahora solo siento Como Ese Es Como la Lo fresco Que se siente Cuando te echas Una menta Nomás siento Eso como Un poquito frío Y el sabor Se fue Solo No sabe a nada Ya no sabe a nada Yo creo que Este si me va a picar Este si no Creo que Funcionen Las pastillitas Pero Por precaución Más bien Comerme la mitad No quiero estar ahí Solo sabe Como a hierba Y pica Pero Muy poquito Amigos Creo que Ya se está pasando El efecto Creo que Si ya Amigos Ya se pasó El efecto Ya no sabe Igual De la pastilla Ya se está acabando El efecto De De la pastilla Ya regresó El sabor Bueno Aquí está El nombre De las pastillas Por si Alguien quiere Hacer este experimento Los pueden mirar Los podemos Buscar en internet Y pues Pueden Experimentar Como yo lo hice Pero Si van a probar Algo picante Procuren de comerlo Primero Cuando ya se Que huele El efecto Bueno amigos Yo quedo aquí De payaso Voy a leer Los comentarios Que me dejaron En el video anterior Pero como Hay unas personas Que tienen unos Nombres Bien raros Que no sé De cómo se leen Y pues Mejor les voy a poner Aquí La imagen De su comentario Así es que Vamos a empezar Ok Primer comentario Me quedé Súper bien Segundo comentario Hace el rito De comer Un chile habanero Creo que Si hago eso Voy a morir Hermano Ok Vamos con otro comentario Mexicans Aprueban esto Jaja Un minuto 51 segundos Desde ahí Fue mi parte Favorita Y divertida Buen video Amigo Gracias El volumen De la música Escuchaba más Que tu voz Jaja Sorry Amigo Eh ¿Qué? Eso no sé Que dices Tu rito Por no darme La give En uno De tus sorteos Es comer El chile Más picante En vivo Por malo Jaja Me gustan tus videos Igual Me reí Un montón Con la teletransportación Jaja Esa teletransportación Estuvo Bien Extrema Yo también Reí mucho Cuando hice eso Ok Otro Jaja Toma más agua Si lo hice Pero eso no salió en cámara Jaja Después Ah aquí está mi comentario Comenten qué tipo de retos Quieren que hagan Ok Aquí hay dos sugerencias El jelly bean challenge Esa es una opción Gustavito te reto A que comas comida Con bastante chile Ah me quieren ver Sufrir Bueno amigos Después de haber leído Sus comentarios Del video anterior Eh Solamente les quería decir que Muchas gracias amigos Por estar siguiendo Los videos En verdad Es bien bien chingón Y más cuando me comentan Cosas chidas Gracias amigos Por todo Y nos miramos La próxima semana No olviden de ir a mirar El video del Spacey Neuro Challenge Por si no lo han mirado Este video Estuvo medio extraño Con todas estas cosas Que probé La verdad Fue Muy muy raro Bueno amigos Pues ya me había callado En mi boca Y pues Muchas gracias Por haber venido A mi canal Y pues Nos estamos mirando En la próxima semana Recuerden que Pueden comentar Ahí todas sus sugerencias Que tengan Sobre videos próximos Espero y se hayan divertido Como yo lo hice Cada vez que grabo Un video Yo me siento Feliz Me divierto mucho A la hora de estar grabando Y pues Espero que ustedes También se diviertan A la hora de mirar Mi contenido Si amigos Yo me retiro de aquí Nos estamos mirando En la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!